Sí, el cine me había apasionado desde niño y también, pues por otro lado, tenía una sensación de que el mundo del pop rock, o como lo queramos llamar, quiero decir, pero vamos, lo que estaba haciendo como que se me quedaba de alguna forma un poco pequeño. Como Brian Wilson. Como a la hora de componer, ¿no? Porque al fin y al cabo en el mundo en que me movía tampoco podía hacer mucho más que una canción de tres minutos y medio con una letra, un estribillo y tal, ¿no? Y entonces el cine me ofreció la oportunidad de experimentar con diferentes géneros y entonces me divertía mucho, pues de pronto pasar a lo mejor de un drama con un quinteto de cuerdas, a una comedia con una orquesta o a otra cosa con unos sintetizadores, o quiero decir, como esa variedad y sobre todo como la continua experimentación y investigación, que si es que si no, si repito muchas veces lo mismo, me aburro y si me aburro, creo que se aburren todos los demás. En otro país, en otra ciudad, con otra identidad, en otro tiempo tendrás conmigo.